Además de animar a esa celebración, también a que sigamos siendo reivindicativos con estas demandas para nuestra provincia. Se ha invertido en cambio del suelo, cambio de la cubierta, la red de diseñamiento, lo dando de mayor capacidad a la misma y también en mobiliario de este espacio. Una feria del libro que ha sido un gran éxito, que ha estado acompañada por muchísimas visitas de muchos abulenses y turistas. Nuestro patrimonio, sin duda, es el mejor embajador que tenemos en el exterior y así lo demuestran. Para luchar y sensibilizar contra la LGT-fobia, los espacios municipales se identificarán con un cartel en el que se pondrá a leer Águila Arteís. Aumentará tanto la propia frecuencia de limpieza diaria como de recogida de residuos Que el Partido Socialista le pueda dar el poder al Partido Popular, creo que es un fraude electoral. Sinceramente. Un chiste de mal gusto. ¿Qué se han hecho las hermanas que han trabado a la lucha? Es un desperdicio en todo lo que están haciendo. Qué vergüenza les tenían que dar. 2019, 2022 y así seguir. Último episodio Un chiste de mal gusto. Niigra 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 CC por Antarctica Films Argentina